de Cundinamarca estrena nuevo plan de premios. Pagas menos por tu billete. Ahora solo con dos fracciones. Juega y participa por el premio mayor de tres mil millones de pesos. Lotería de Cundinamarca. Los lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Vigilado Super Salud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa. Son las 10 de la noche 25 minutos de este lunes 2 de mayo del 2022. Bienvenidos a este sorteo 4592 de su lotería de Cundinamarca. Esta noche contamos con la presencia de nuestros delegados que garantizan la transparencia y por supuesto la legalidad de este sorteo. Con su autorización ponemos en funcionamiento nuestras baluteras. Inicia tu semana convirtiéndote en millonario. Atención aquí está el resultado del premio mayor de tres mil millones de pesos. Recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado del mayor. Vamos a conocer entonces el resultado ganador de esta noche de tres mil millones de pesos. tres, cinco, nueve, seis, de la serie cero, veintidós. Vamos a verificar entonces el resultado. treinta y cinco, nueve, seis, de la serie cero, veintidós. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades entonces a todos nuestros apostadores. Previamente hemos sorteado un mega seco de doscientos millones y cuarenta y seis secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca el próximo lunes. Hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.